¿Por qué debes goldearte este objeto siempre que puedas? Empecemos con las pasivas que es lo que hace que este objeto sea tan bueno. Tenemos el efecto de Ender que hace que todos los ataques y habilidades golpeen en un área pequeña. Este daño será igual al 60% de tu AD para los campeones cuerpo-corpo y 30% para los campeones a distancia. Además, cada vez que farmeas a luz ganarás cargas de carnívoro, que aumenta el AD y el omnivimperismo del objeto. Haz un total de 20 AD extra y 4% de omnivimperismo. Aunque al morir pierdes la mitad de las cargas, similar a lo que pasa con el Mejai. Y aquí en pantalla te dejaré las tablas donde puedes ver la eficiencia de oro del objeto sin cargas y con cierto número de cargas. Y como pueden observar, el objeto sin cargas te da una eficiencia de oro de menos del 100%, pero ya con unas 10 cargas ya te da más del 100%. Y lo genial es que puedes conseguir las cargas bastante fácil. Solamente con limpiar una oleada de súbditos ya tiene 6 cargas y con eso el ítem ya va volando. También el efecto de daño en área te permite empujar la línea mucho más rápido y sin tanto esfuerzo. Esto puede ser perfecto para aquellos campeones que quieran hacer speedpush o que quieren empujar antes de hacer un roaming. Además, ese daño extra tampoco viene mal para las peleas de equipo donde se suelen juntar todos. Así que al combinar todo el daño, la curación y el daño en área que te brinda este objeto lo hace bastante OP y por eso te lo deberías de armar. ¿Y con quiénes lo quieres armar? Este objeto le viene perfecto a los campeones luchadores cuerpo a cuerpo que acumulan una buena cantidad de AD. Y para los splitpushers que quieren empujar una línea con suma facilidad. Ejemplo de ellos son Fiora, Jax, Olaf, Raven, entre otros. Y también se ha visto con asesinos AD tipo Zed, Talon y con algunos otros campeones híbridos como Akali o Katarina que les sirve el AD y el AP. O con jungles luchadores como Wukong con el cual incluso te lo puedes armar de primer ítem para que así limpies la jungla mucho más fácil. ¿Ya probaron ese ítem? ¿Qué les pareció? Escribanlo en los comentarios. Adiós.